Diago de Compostela La gente acuda a ti con la lluvia y con el sol Pues se siente muy feliz de rezar a tu patrón La gente acuda a ti con la fama de tu ser El que ha visto Santiago siempre tiene que volver El que ha visto Santiago siempre tiene que volver Tiago de Compostela, de Compostela, de Compostela Corazón de la alegría y los que sueñan y los que sueñan Tiago de Compostela, de Compostela, de Compostela La gente acuda a ti con la lluvia y con el sol Pues se siente muy feliz de rezar a tu patrón La gente acuda a ti con la fama de tu ser El que ha visto Santiago siempre tiene que volver El que ha visto Santiago siempre tiene que volver Tiago de Compostela, de Compostela, de Compostela Tiago de Compostela, de Compostela, de Compostela Te amo de Compostela, de Compostela, de Compostela